Barranca Bermeja sigue destacándose en el ámbito cultural gracias al talento de sus artistas. Y yo Andrés Gil Barros, joven barranqueño, quien se coronó ganador de la categoría Piquería Profesional del reconocido Festival del Pueblo, este triunfo lo posiciona como una de las promesas del vallenato en la región. La verdad me sentí muy contento de haber participado en el Festival del Pueblo, haber quedado rey, de ser el primer rey de la Piquería Profesional del Festival del Pueblo fue un gran logro para mi carrera artística, pues ya vine siendo, pues pasé la etapa de ser infantil a profesional en el Festival del Pueblo y fue un gran concurso, la verdad me sentí muy orgulloso de eso y pues después de ser rey vallenato, ser rey del Festival del Pueblo fue una gran alegría para mi para traerle otro título a mi tierra barranqueña. Desde el 2013 empecé a concursar, desde los 7 años ya van casi 10 años que llevo verseando, improvisando en el mundo musical gracias a mi tío Andrés, mi mentor que descanse en paz, que fue el que me enseñó todo lo hermoso de este bello arte. Gil Barros habló con entusiasmo sobre sus próximos retos, destacando su participación en el Festival de San Juan de Cesar, que se celebrará del 15 al 18 de diciembre, donde buscará conquistar nuevamente al público con su creatividad y habilidad. Asimismo confirmó que competirá en la categoría de Piquería Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más importantes de la música vallenata en Colombia. En proyectos tengo intentar recrear otra vez el semillero que tenía en Piquería Vallenata mi tío Andrés Felipe Barros Méndez, aquí en Barranca Bermeja, para no dejar esta tradición ahí, sino que sigan saliendo talentos de Barranca Bermeja en Piquería Vallenata y en el arte musical. También viene, estamos ensayando, estamos preparándonos mucho para poder repetir reinato y ser rey de Piquería Profesional el año que viene, en el Festival de la Leyenda Vallenata y ahorita en diciembre viene el Festival de San Juan Cesar, vamos también a estar participando allá y poder estar representando a mi linda tierra petrolera nuevamente en Tarimas. Con su compromiso y pasión por la tradición vallenata, Julio Andrés Gil Barros representará con orgullo a Barranca Bermeja en los escenarios nacionales, llevando consigo el sello cultural de su tierra. Quién está arriba, yo también.